Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que tu apoyas a la selección de México. Crack si comentas le estaré dando un like a tu comentario. Cracks si lo que ustedes quieren es ver este partido suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo de México contra Arabia no va a ser transmitido. Así que amigos si ustedes no se quieren perder la información más importante de este partidazo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se juega todo por el todo en los últimos 90 minutos de la fase de grupos del mundial de Qatar. Así es amigos la selección de México si quiere pensar en la posibilidad de avanzar a los octavos de final. Necesitará el día de hoy vencer a la selección de Arabia pero no la tendrá nada fácil. Cracks este partido va a dar inicio a la 1 de la tarde hora de México. Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano dará inicio a las 11 de la mañana para que lo anoten y no se lo pierdan. Así es amigos como recordaremos los dirigidos por el Tata Martino llegan bastante lastimados después de la derrota 2 a 0 ante Argentina. Mientras que la selección de Arabia tampoco no llega nada bien ya que viene de caer 2 a 0 ante Polonia. Ahora amigos el resultado que necesita la selección es que México golee, es que México golee, que gane y espera resultados o bien empatar y que Argentina pierda. Ahora todo depende de la selección y esperemos que ahora si el Tata Martino meta desde un inicio a Edson Álvarez y porque no cambiar la delantera poner a Funes Mori a ver si ahora si meten goles. Y bueno amigos el partidazo entre México y Arabia lo podrás seguir totalmente gratis por televisión abierta por la señal de Azteca Deportes que viene siendo el canal de Azteca 7. También va por la señal de Televisa de tu DN, va por el canal 5 y como ya se los mencioné dará inicio a la 1 de la tarde. Cracks no olviden dejar su buen like si apoyan a México y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.